hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo si no me conoce yo soy Nuria y te diera bienvenida si te has pasado por aquí por casualidad y me estás viendo te invito a que te suscribas este canal es un canal pequeñito que acaba de empezar hace poco pero mis vídeos están hechos con mucho cariño y me gustaría que te suscribieras y que fueses parte de esta pequeñita comunidad que estoy haciendo y te lo agradecería mucho bueno por fin voy a hacer un vídeo de las compras en general he tenido un mes un poco caótico entre las vacaciones y todo el ruido pues no he hecho una compra así grande como para enseñarla entonces he comprando así como al día para dos o tres días y bueno que no he hecho ningún vídeo de compras porque no ha valido la pena pero ahora ya empezamos el mes y tengo la compra grande que hago todos los meses y hay cosas que son para todo el mes y otras cosas pues que y bueno es una compra bastante grande del mercado bueno vamos a empezar he cogido la cajita esta de Nesquid porque el Nesquid es sin gluten y el Colacao no a veces he cogido Colacao pero mi hija resulta que tiene problemas con el gluten y y y y y y y y Está comiendo casi sin gluten Entonces tengo que coger todo Que no tenga gluten Un paquetito de tres barras de pan Esto es para congelarlo Una cajita de leche de almendras De bebida de almendras para mí Tierra para mis gatos Esto es el lavavajillas que yo compro Que es de tres litros Te voy llenando el botecito que tengo ahí Y lo voy llenando con este lavavajillas Y esto me dura tres He cogido una maranja de estas de ocho litros De agua La romerita a mis gatos Un paquete de papel de este de cocina Antes compraba el rollo grande Pero el mes pasado compré un paquete de estos de tres Y me ha dado la sensación de que madura más No sé Y claro, el otro es más caro Supongo que me da más cantidad Pero no entiendo Porque me da la sensación de que madura más este De tres Así que bueno, he comprado este Y comprobaré a ver lo que me dura Papel higiénico de doble capa 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 Ahora veamos Ah, si me la he cogido una silla Para subir lactosa Porque si no, la he acabado con la espalda He hecho lactosa He cogido queso de este Se le curaba Porque es Sin lactosa Y así Puede comer Este es un paquete De queso mozzarella Este es Esto es novedad Porque Es de 400 Normalmente son de 200 Los que hay Y ahora pues queso grande Que la verdad me va muy bien Porque lo utilizo mucho Y sale Mejor de precio Comprarlo así Eh Papetito de queso en lonchas Esto lo utilizo mucho Eh Bacon de este En un trozo Porque Eh Me lo Si lo compro ya En lonchas Eh El problema es que Una vez abierto el paquete Si no lo utilizas Pues Se pone baboso Y Y entonces este Lo corto como quiero Si lo quiero a tirita Lo corto a tirita Si no lo corto a lonchitas Para echarle a las lentejas Para echarle a las lentejas Para hacer Eh La 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 lo que voy a decir La pasta A la carbonara O para lo que sea Me va mejor así Y esto también es Sin gluten Y sin lactosa He cogido He cogido Pechuga lista Fileteada Que ya viene fileteada Porque Porque la entera Sale más barata Pero La verdad es que Cuando la corto A mi me gusta Muy finita Porque La rebozo Y si no La tengo por tarde No me sale la No me se afina Entonces Prefiero Coperla así Una Redecita de estas De tomates Que últimamente Los utilizo mucho Para la ensalada Y para la comida He cogido Una bolsa De estas De De pimentos De asar Aquí van Cuatro pimentos Que voy a hacer Esta noche Hace mucho tiempo Que no la hago Y a mí me encanta Ensalada De pimiento De pimiento asado Y He cogido Mullitos De estos Congelados Que Salen más baratos Al estar congelados Salen más baratos Que los He cogido Pan de muelde He cogido Estos Ambientadores Que los probé Y me han gustado mucho Este de frambuesa Si tengo que tener Si me molesta Con la ventana abierta Pues imagínate Cuando cierre la ventana Ahora Que ya empiezo a refrescar Pues me va a molestar más Es que Se me mete el olor En la nariz Y es muy fuerte Que no me gusta Y este lo cogió mi hija Para su lavabo Y me gusta más Es un olor Como más suave Así que He cogido dos Uno para Uno para mi habitación Me quedan blanco Uno para mi habitación Y el otro para el lavabo He cogido dos He cogido dos pimientitos Estos italianos Verdes He cogido Toaditas de He cogido Una cajita de Tiritas Estas clásicas Como en toda la vida Normal y corriente He cogido Pastillitas Estas de caldo Porque ahora ya Les empieza a patecer La sopita Por la noche Y se hace Una sopita Con esto Que también es Sin gluten Y sin lactosa He cogido La mantequilla Esta Margarina He cogido Este tinte Para mí El permanente Este Es el Más baratito La otra vez Cogí Uno a cinco El mismo precio Que este Pero Ponía Cero Cero Que no tenía Esto que daña El pelo Amonía Que no tenía Amonía Y lo cogí para Es porque Si me hace Menos daño El pelo Pero es que Me dura muy poco Me lo puse Y a mitad de mes Ya estoy con las canas Enseñándolo Así que me he cogido Este que es Más permanente A ver si me da Mejor resultado He cogido La crema Esta fijadora Para la dentadura De mi marido He cogido Esto para ponerlo En los váteres Porque tengo El mío Y el de mi hija Y Esto va muy bien Lo coloco Y Y dura casi todo un mes Le he cogido A mi marido También pastillitas Y estas Limpiadoras Para las limpiadoras Y Mermelada De fesa A ver A mi me gusta Más la de Lidl Y El bote es más grande Es más económica Pero No voy a ir Solo a Lidl Solo a por la A por la Mermelada Así que La he cogido Bueno He cogido Platán La fruta Que me pasa La verdad Este Es la fruta Que me han leído De la fruta He cogido la lejía ésta con detergente de limón esto lo utilizo para limpiar la zona de los gatos donde tengo la lavadora allí tengo puesta la tierra de los gatos y entonces para limpiar esa zona siempre utilizo la lejía y para los lavabos pues a veces también me gusta echarle a la lejía he cogido esto para el jabón de manos este normalito que es el más económico la verdad es que va muy bien y he cogido el gel este que me gusta mucho el frutal he cogido el champú este también también de frutas que también me gusta mucho y en mi economía he cogido esto limpia tapicerías de alfombras no lo he utilizado nunca pero en vídeos de limpieza que he visto lo aconsejan mucho les han quedado muy bien para las manchas y es que tengo el sofá que que mi nieta hace poco se quedó dormida y se le escapó el tiempo y me la leí y hice la gran mirada y bueno, tengo que dormir y en su colchón también también le pasó lo mismo porque ahora por las noches a veces pues se le escapa y entonces también tengo que limpiar el colchón os pondré que os lo pondré el vídeo de cómo lo limpio y veremos el resultado a ver si va bien o no va bien he cogido una botellita de aceite de oliva he cogido quita grasas este que me encanta esto a mí no me puede faltar porque esto lo utilizo yo a diario en la cocina cada día cuando recoger o limpiar la cocina los platos le paso a todo el mármol a todo el frontal de la cocina y a la mesita que tengo allí que tengo el microondas y la cafetera que también me paso con esto cuando hago la limpieza de los armarios también me va muy bien porque también hago voy a hacer ya mismo la limpieza voy a grabar la limpieza de la cocina y los armarios por dentro me pongo agua caliente con amonía pero para ir mojando la valleta pero para adentro le echo el desengrasante este porque es que va muy bien además de oler muy bien va muy bien quita mucho la porquería he cogido el fregasolos este que lo probé el mes pasado también porque lo di que lo aconsejaban mucho que olía muy bien y la verdad es que me encanta deja un olorcito y aún me queda un poco pero he vuelto a coger otro para terminar he cogido esto porque el otro día que hice la limpieza fondo del lavabo se me quedó la manpara que no pude quitar las manchas de cal y este también lo han aconsejado mucho y en vídeos de limpieza también que he visto yo digo que va muy bien es es pone calcare y para el óxido para cal y para el óxido y es para poner suciedad difícil potente así que ya te pone el dibujo del lavabo te pone el dibujo de la grifería de las racholas y de la manpara bueno lo probaré a ver si consigo quitarla la cal del lavabo de la monta este es el el limpiador de baños que yo utilizo está el que es igual que este pero el mote grande pero la verdad es que como no tiene un dosificador pues a la larga las tomas porque empieza a echar cachorros y hay mucha cantidad y entonces no los fico bien sobre todo mi hija que se pone limpia hija mía y gasta una de productos es muy exagerada para todo y tanto para el cacharro para fregar los suelos te echa un kilo de producto para los lavabos también con la lejía también y entonces mira he cogido este que como tiene dosificador se esparce mejor por todo el bate y y me gusta más me durará si tengo que comprar el otro grande lo que haré es que me guardaré el botecito de este dosificador y coger el otro grande y lo meteré dentro así tengo ya el botecito de dosificador para para limpiabaños he cogido he cogido un paquetito de bolsas de basura he cogido esto que también he oído que va muy bien para las manchas y para blanquear la ropa y lo que voy a utilizar también cuando limpio el colchón de mi letra porque he visto un vídeo de una fórmula para que quede limpio y lleva esto de mi carbonato así que voy a probarlo para limpiar el colchón y también he echado un poquito a la ropa blanca porque últimamente no me queda la ropa como a mi me gusta he cogido este porque en el colegio ya sabemos que ahora no tiene no no tiene bichitos pero para prevenir que no coja repelente esto se le echa un poquito por las mañanas antes de irse al colegio cuando la peina y ayuda a que no lo coja y he cogido agua oxigenada porque en la fórmula que he visto para limpiar el colchón también lleva agua oxigenada y bueno para tenerla bien que también como tenía y la he comprado bueno seguimos ya veis que ya no me cabe nada aquí eh un suel un cojino de suel he cogido un paquete de cafés de mesa que yo compro he cogido pan rallado para las comidas para las comidas aunque el otro día compre para mi hija pero en el mercadona lo bueno es que hay de todo sin gluten entonces lo compre a ella esto sin gluten a la vez porque a ellos les gusta mucho el lomo empanado y el pollo empanado entonces la verdad es que el par rallado lo utilizo mucho el queso de filareja de untado ya lo dije una vez en un vídeo que este a mi me aguanta mucho el filareja de untado los otros de la marca mercadona una vez abierto si no lo utilizas enseguida enseguida le sale y y tienes que quedarlo y claro esto se lo utilizo yo solo no lo come nadie más yo pues me suelo hacer el pan que como yo mío especial y le pongo queso de este de untar con jamón o con jamón en dulce o con lo que sea y claro al comer yo sola no se gasta tan rápido como si lo comieran todos y me aguanta un montón no hace agua por dentro los otros hacen como agua sale como suelo como agua este no este no hace agua y te aguanta muchísimo vale la pena salchicha de franjo salchicha de franjo con queso que estas son las que le gustan a mi eh las que le compran las que he comprado en el libro ya cuando las ves ya ya has comprado las salchichas de montadona y ahí los tiene mantequilla de esta mantequilla de esta mantequilla sin sal que es la que yo utilizo eh he pindos pindos para el de anjo para las sopitas he cogido salchichón para que te fieras salchichón para los bocadillos para las cenas chorizo he cogido chope de este de lata que está aún así, me encanta, y he visto en todos que le pone sin gluten, sin lactosa, sin gluten, y sin gluten, o sea, que le puede comer todo mi hijo, jamón serrano, sin gluten ¿Qué dices? Pues claro, ¿cómo va a tener gluten? Un chorizo, un jamón, pues no, es que hay algunos que tienen gluten, tienen harinas y féculas, no sé qué, no sé por qué le ponen eso, pero bueno, hamburguesas, estas que van 6, de vacuno y cerdo. He cogido una bandejita de estas grandes de lomo, de dos colores, que es el que más nos gusta a todos, porque te salen muy tiernos. Café de escaseinano, un paquetico, el café de escaseinano, porque ahora mi hija también si toma café, tienes que tomar el escaseinano, porque yo no puedo tomar café, ya lo he contado varias veces, que cuando yo trabajo de noche, cuando tengo que trabajar, por la mañana, antes de acostarme, si a veces me apetece tomando un café, y claro, si me lo tomo con café y no me duermo, no me duermo. Y el café es un café. Un paquetico de denunquezas, que solo me podéis faltar, porque una vez a la semana, siempre o no me duermo. La crema esta de cacao, que es el bote grande, para mi nieta, y para quien no es mi nieta también. Y un paquetico de azúcar, que no quiero. Porque todavía me queda por ahí azúcar, y iba a coger el grande, pero no falta esto. Si necesito más adelante, ya cogeré. Y bueno, esto es todo. Ya veis que es una compra grande. Aquí tengo un montón de cosas. El carro estaba de tarde. Así que, ya os iré poniendo los precios. Y el total, que me parece que ha sido unos 130 euros. La verdad, para todo lo que llevo, no está mal, porque ya llevo de limpieza. Llevo un montón de cosas de limpieza, que es para todo el mes. Que sí, la leche mía de almendra, que también yo useis. El paqueta, la cebolla, el colacao este, que también, el paquete este grande de colacao también vale. Y bueno, llevo muchas cositas que son paquetes. Porque ayer, ayer me pasé yo por el vídeo, porque no os lo puse ni nada, porque fui a por dos o tres cosas. Que con la aplicación esta de descuentos, aprovecho y si hay alguna cosilla así que pueda aprovechar de descuento, voy y lo cojo. Y cogí patatas, saco de patatas, porque me salía, tenía un descuento. Y entonces cogí ahí las patatas, para todo el mes. Ojo, el saco de seis kilos y tengo paquetas para todo el mes. Y bueno, yo creo que no me va a hacer falta nada más así de higiene. Yo creo que lo cojo yo todo, pero bueno. Tal como vayan pasando los días, si veo que me ha faltado, pues ya lo cogeré en las compras de la semana que viene. Y bueno, chicas, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y activar la campanita. Que os habéis seguido en los próximos vídeos. ¿Vale, guapas? Besitos, gracias.